Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Déjate de rollos, y vamos a lo que importa. Bueno, vale, esto ya estaba empezando a quedar como el principio de los haces amorosos. Lo siento, Valkan, vamos a ponernos unas cervezas. Exacto. Vamos a ver. Lo importante primero. Franciscana el Dunkel, os la recomiendo. Cuidado, cuidado, cuidado con la espuma. Vale, ahora sí que estamos preparados. Esperad, salud. Bueno, como habéis podido adivinar, Bike Camp no está. Entonces, nos hemos hecho... Nos hemos apropiado con la emisora y vamos a hacer nuestro propio programa. Exacto. Bueno, empezamos con las presentaciones. Exacto. Bueno, yo soy Pepe, ya me conocéis. Y yo soy Enrique, también me conocéis. Y hoy vamos a hablar, pues no sé, ¿de qué hablamos, tío? No sé. ¿Tú por dónde has estado últimamente? Yo qué sé, es que ha sido interesante. Yo recuerdo que íbamos antes a un bar, el bar Mugroso, ¿te acuerdas, eh? El bar Mugroso. El bar Mugroso es un bar que hay en Valencia en la zona de la Escuela Oficial de Idiomas y del nuevo Corte Inglés, el de la Manía de la Francia. Sí. Y allí, bueno, aparte de la mugre, que era considerable, ¿eh? A ver, estaba muy bien porque era donde estaban los... el cubo de quintos. El cubo de quintos, el cubo de quintos. Que además también te podías pedir la mariconada esa con limón. Bueno, pedíamos, pedíamos antiguamente, porque luego ya quitaron lo de los quintos y pusieron tercios. Podrías pedir un cubo de quintos y te costaba, creo que cinco euros, o sea. Sí, sí, era muy barato. Yo recuerdo que iba allí a estudiar inglés, cuando aún tenía cabeza para estudiar, y que yo estaba en el paro. Y quedaba con aquí Enrique y nos pasábamos la tarde, ahí nos vamos a un bar Mugroso, ¿no? Pero allí ocurrían cosas interesantes, ¿eh? Un bar Mugroso, pero era un bar interesante. Interesante, interesante. Porque dentro de las cosas jugaban al ajedrez. Al ajedrez. Imaginad que estáis tomándoos una cerveza y de repente se plantaron dos tíos allí. Uno gordo, con todos mis respetos, con pinta de gilano, con todos mis respetos. Y otro con pinta de kinky y se sentaban allí en una mesa y de golpe por eso se sacaban un tablero de ajedrez y se ponían a jugar. Y se ponían a jugar. Y nos hacíamos todos un círculo alrededor. Estos tíos, ¿qué están haciendo? Sí, sí, y jugaban al ajedrez en el bar Mugroso, o sea, en el sitio que poníamos más infecto que en toda una realidad alternativa. Sí, es verdad. Durante un momento pasabas a otra realidad. No era lo típico que uno ve en un bar de loco. Sí, sí. Allí, la verdad que pasamos un buen rato y comentamos, hablamos mucho de cine, porque no sé si os habéis dado cuenta que nosotros somos muy cinéfilos, ¿no? Y, bueno, en concreto también comentamos una peli una vez de la que, bueno, queríamos hablar, podemos hablar de hablar un poquito hoy, que es esta de Idiocracia, que era una coña gigantesca, pero que tenía, pues, cierta gracia. Tenía cierta gracia de ir. Es que ahora se está, bueno, yo la veo muy actual. Venga, va, te voy a estar taputada. Pon dos antecedentes en ti. Vale, vamos a ver, a ver si me acuerdo de qué iba esto. Coge, coge la chuleta, coge la chuleta. Eso que oís en el ruido de las hojas. Sí, sí. Aquí tenemos ahí, vale, a ver. Introducción de la película. Ahí está, eso lo he escrito, está muy bien escrito. La película es de un tal Mike Judge, como juez en inglés, que es el creador de Wavis and Woodhead. Wavis and Woodhead, que fue una serie muy famosa, bueno, bastante famosa en los 290. Dos tipos ahí que hacían ahí... Sí, que hacían muchas chorradas y hacían coña de todo, pero sí que incidían en cosas muy interesantes, ¿eh? Lo que es que, bueno, utilizaban un lenguaje suave y era que era pedo, como era. No había ninguna corrección política. Sí, ni ninguna, a Jorge le encantaría. Esa, si era como... no, la de... esto es de Mata, a ver cómo se llama. ¿De qué? La serie esta, de los mañequitos estos que odian a los de Canadá. Ah, como South Park. Sí, algo así, era un humor un poco... Sí, era algo así, era algo así, cierto. Vale, la duración de esta peli es una hora y veinte, no, es mucho. No, no, no lo he pasado, es soportable. Pasa rápido. Perdón. Y se estrenaba en el 2006. Y lo curioso es que esta película es tan... digamos, se mete con todo, con tanta gente que no fue muy... No, muy publicitada, ¿no? No fue muy publicitada. En España pasó prácticamente desapercibida. Yo pienso que, como de dar tanta caña, por ejemplo, a marcas que se anuncian en la productora que fue Fox, la Fox le hizo un poco como... como la Nimuneo. Yo lo que me pregunto es cómo le dejaron dirigir la película y cómo le dejaron terminarle... No sé, no tenía un contrato. O tenía un favor, o es un favor, en plan de, eh, yo os he hecho ricos con Bebe y Samadget y ahora vais a hacer lo que yo quiero, ¿no? Porque la película es un poco particular, ya lo veréis. O sea, y tiene mucha chicha, además. Además, si te fijas, cuando empieza, empieza súper simple. Empieza, pam, los títulos de crédito en sobre negro. Es un fondo negro y... Hidrogracia. 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 Sin música y sin nada, ¿no? Casi parece un principio, en plan, de documental apocalíptico que te deja un poco... Ostras, ¿y esto de qué irá, no? Luego empiezan ya las coñas, los sentidos, pero... Tío, sí que te marca un poco el pom, que te deja un poco, ostras, esto... Sí, como diciendo, a esto de qué va. Luego ya empieza ahí el planeta Tierra y empieza... Corre, con una voz en off. Sí, el narrador. El narrador. Que es el que te cuenta la historia. Y ya, nada más empezar, ya te pone... ¿De qué va, tío? Cuéntanos de qué va, venga. A ver, pues se supone que es como la evolución de la humanidad. En plan de que la selección natural ya no tiene nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer, tío? A ver, vamos a ver. Se supone que la selección natural es esto, el más fuerte prevalece, el más débil muere, aquí ya no, porque como está la medicina y todo esto, que eso ya lo hablaremos en otro porque también es interesante, pues aquí los inteligentes, los que dicen no voy a reproducirme porque no tengo dinero. No tengo dinero, no hay vacía de tener. Exacto. No es el momento ahora para tener hijos y tal, pues esta gente pues se va... Se va estiguiendo, ¿no? Se va estiguiendo, mientras que los otros, que son los descerebrados... Y polla es picha brava, que engañan a su mujer con 55 y no usan condón ni usan nada. Se pone ahí de picaflor por todas partes ahí a metir a esta, a la otra y no piensan en lo que hacen y no sé qué, pues estos se van reproduciendo. Y claro, como la selección natural ya no selecciona nada, pues sí que evoluciona más la parte idiota que la parte de la parte de la parte de la parte... La parte idiota, no me decir idiota, pero... Bueno, irresponsable, descerebrada, de... Sin estudios... Sin estudios, en fin, lo fácil, ¿no? Vale, y estos se van reproduciendo, pam, 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 y se ve ahí en la película un árbol genealógico que va creciendo y ya... Sí, sí, que ya no todo la página. Y luego pasan a los otros y todavía siguen pensándose... Es que no sé si... No sé si vamos a ser delijos... Sí, sí, sí. Todavía no estamos y claro, estos al final, digamos, que como que el marido o uno de los dos muere y ya, esa parte para centrarnos un poquito hay una pareja inteligente y el gilipollas y el gilipollas engaña a su mujer con 500 mujeres más y tiene 100.000 millones de hijos y se llena toda la pantalla con su árbol genealógico y la pareja inteligente siempre se lo están pensando y no sé y es que no es el momento y hay un momento en el que él muere pero claro, es que yo he congelado mis óvulos porque ahora soy inteligente pero claro, al final, su árbol genealógico es ella, es un circulito y el árbol genealógico del gilipollas que se acuesta con todas, llena toda la pantalla imaginaos una pantalla de la televisión completamente llena de circulitos de cuadraditos todos con todos es un cárcel entonces claro, vale esto de la raza poco a poco, como se favorecen a los más idiotas, digamos al final en Estados Unidos se vuelve una idiocracia es el gobierno del gilipollas y esto es la introducción de la película la introducción de la película luego ya empieza como presentarnos a los personajes que los personajes tenemos a a Joe, ¿no? a Joe, ¿cómo era? Joe Wilson no, Joe Joe John Bowers John Bowers John Bowers John Bowers es un él es militar él es bibliotecario del ejército en una biblioteca a la que no va nadie y a ver lo curioso es que es lo dice en la película mediocre sí, es la persona más mediocre no es que sea un ser súper inteligente que está en la biblioteca no, no es C y mediocre posaciones por minuto mediocre currículo mediocre todo mediocre es el término medio absoluto y además, pues bueno no tiene familia no tiene no sé qué ha pasado con su familia no tiene padre no tiene que ser casado es la típica persona que está por estar y está en la biblioteca no está en paz porque es inteligente, ¿no? está está porque él es un puesto en el que ni tiene que obedecer órdenes ni tiene que dar y le dejan en paz él es una persona que está bastante escamada ¿vale? y lo que quiere es que le dejen en paz en realidad ya poniéndolos un poquito serios hay mucha gente que funciona así en plan de a ver yo estoy hasta las narices a mí dejadme yo me aparto un poquito me busco algo fácil y ya he terminado y ya complicados la vida todos los demás y a mí dejadme pues él está un poco así y tiene la mala fortuna de que el ejército le recluta para un experimento para un experimento porque buscan hibernar es hibernar si quieren almacenar personas para en el futuro tener a los mejores para tener a los mejores ahí pero como no han encontrado a los mejores pues tienen un hábster ¿no? que es tipo a ver eso me ha recordado mucho a los teos de Montadur y Filemón hemos buscado a los mejores agentes pero todos hemos encontrado Montadur y Filemón es verdad funciona funciona parecido ¿no? y la chica ¿qué es? la chica porque claro hay una chica por supuesto la chica también buscan a una fémina ahí en el ejército pero en esa época creo que el ejército no tenía mujeres estamos hablando del año 2006 había muy poquitas mujeres en el ejército de Estados Unidos sin impuestos relevantes todavía no había la revolución femenil lo que dicen en la peli es no hemos encontrado ninguna mujer que se adapte realmente yo creo que eso es un pullazo es un zaska es que no hay mujeres en el ejército estamos hablando de que en Estados Unidos la tierra da libertad de las oportunidades las mujeres no podían combatir hasta el año 2013 ¿vale? entonces en fin yo creo que esto es un pequeño zaska son incapaces de encontrar una mujer en el ejército ¿y qué hacen? se contratan una puta van al sector profesional al sector privado al sector privado y aquí también te meten otra otra zaska en plan que el ejército se mete a buscar a las prostitutas y con chulos y todo y montan una orgía y se montan orgías y tal y cual sí también es otro sí yo estuve estuve buscando estuve buscando en internet y se ve que no es no es tan inhabitual que los contratistas privados sobornen a los altos mandos del ejército de Estados Unidos claro estamos hablando de puestos en los que se mueve mucho dinero un ejército en el que se mueve mucha pasta y yo creo que quien esta película hace burra de eso y claro y montan ahí una fiesta con putas pero imaginaos de los más barrio bajero me puse a mirar a internet y en el año 2018 son 12 años después pero quiero decir que en un nabo desencaminado de nombre pues ocurre algo parecido tres oficiales del ejército de Estados Unidos encausados por orgías pero además en ese plan imaginaos los apuntas barrio bajeras y drogas y todo tipo de historia para contratar lo mío en este caso para contratar a una mil putas que es Rita Rita ¿cómo se llama el chulo? se llama Upgrade es el típico negraco así tipo Upgrade creo que se llama el tío sí con dos D al final con dos D está bien gracioso porque el protagonista le pregunta ¿y tú qué eres? ¿de sector privado? sí y tú en el que trabajas le dice yo pinto sí pero ahí también hay una coña en plan como que los artistas también son un poco a ver pero bueno dejémonos tú lo sabrás dejémoslo dejémoslo sí sí que es verdad que ella se pasa toda la película que le da como vergüenza admitir lo que es porque uno no lo sabe que ella es puta entonces a ver digo puta porque es el término que utilizan en la película así tal cual y además de lo barrio bajero ni siquiera es una score de lujo ni nada por esto en plan barrio bajero entonces ella le dice a él que es pintora pintora artista de hecho al final le hace un retrato a él que parece un quiquet que le pinta ahí la cara de una forma en fin venga que más que más luego a ver hay otro lento luego entraremos más en ellos vale vale que es el frito pendejo frito pendejo frito pendejo frito pendejo a ver abogado el abogado frito pendejo frito pendejo ya con los nombrecitos ya os podéis imaginar sí sí como es el tipo que ya lo diremos pero al final que pasa que se casa con ocho mujeres o vamos por el estilo me parece luego tenemos al presidente de los estados unidos pero no vamos luego lo tenemos luego lo tenemos porque si no lo vamos descubriendo vale vale hay un famosillo el doctor lexus el doctor lexus que es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el doctor lexus? ¿tú quién eres la chuleta? Justin Long Justin Long es un tío famoso de bueno famoso de de comedia americana y hace pues de doctor también hace una interpretación de doctor bastante subgéneris en plan cuando se meta un poco con el sistema sanitario pero bueno ya lo hablaremos todos estos actores han salido en películas buenas sí pero bueno ella por ejemplo no es famosa a ver ella ha hecho doblajes no ha hecho río ella ha hecho doblajes doblajes de de películas de dibujos por ejemplo pero yo sé que la ha visto no me acuerdo ahora en películas pero sí que pero hacía de puta también no creo que hacía de un papel serio algo serio no de principal pero de secundaria porque él él no él no nos ha dicho quién es él ¿cómo se llama? Luke Wilson Luke Wilson vale pero no es Luke Wilson este que le hace siempre películas de risa que tienen a la distorcida con Jackie Chan hostia yo qué sé con Jackie Chan ah el rubio ese sí ah vale 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 no no lo sé quién es bueno pues este este es el Luke Wilson 2 digamos en los ángeles de Charlie para que os centréis sí es el novio es el novio de Drew Barrymore más o menos el noviete de Drew Barrymore vale y este chico comentario friki salió en expediente X hay un episodio famosísimo en el que Mulder, Scully y tres o cuatro personajes más tirotean una caravana que va sola y va dando vueltas y él hace de sheriff y es un episodio muy famoso porque cuentan la historia según según Dan Scully la historia según Forge Mulder y luego la historia de verdad y te ríes mucho ¿no? porque es muy diferente lo que el punto de vista de uno y de otro pero este chico tiene ya bagaje pensé dedico a hacer coñas eso sí ¿no? luego el frito pendejo el frito pendejo es el que sale en Zatura en las notas que se encuentra pero con diez años menos sí seguramente no me acuerdo de en qué más el frito pendejo es el abogado de oficio de Joe sí porque Joe tiene unos problemas con la justicia al principio y el abogado de oficio que le ponen es filo pendejo bueno vamos a decir un poco de la sonosa de la película vale luego tenemos el presidente ay el presidente de Estados Unidos que es dí el nombre dí el nombre dí el nombre este sí que necesito la chuleta porque Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho que lo llaman Elizondo Camacho Elizondo Camacho Elizondo Camacho es y es sale en muchas películas de acción sí es un tío famoso creo que sale en la de los mercenarios es posible es el negro gigantesco este es el que lleva no el que lleva la impaciente es el otro es es que la verdad es que ya no me acuerdo a quién le pegan el tiro en el culo pero sí creo que es sí también sale en Terminito de Salvation y Training Day sí vamos como podéis ver son grandes actores de unas grandes miras y grandes alturas en fin es y bueno di más o menos un poco la sinopsis la sinopsis fácil el ejército de Estados Unidos monta una operación para almacenar gente para el futuro para tener a los mejores para agarrar el futuro entonces claro eso muy en plan el ejército en plan de almacenamos gente como quien almacena libros y bueno seleccionan a Joe y seleccionan a Rita después después de un proceso de selección un poco tal y bueno los van a dejar unos años van a hacer una prueba unos años y luego los van a despertar en el futuro para ver si ha funcionado en animación suspendida pero en unas cámaras ahí de estasis gigantescas ¿qué pasa? pues que se va todo el proyecto a la porra porque tienen por corrupción no todos los que llevar el proyecto es que claro las putas y las drogas es lo que tienen entonces se olvidan de ellos y se despiertan en el siglo XXVI y en el siglo XXVI el mundo porque la selección natural ha dejado de funcionar está gobernado por los idiotas ahí el el que tiene un CID20 pues ya es vamos es la cuestión patinete entonces ellos se despiertan allí y son los más inteligentes y y se encuentran con que el mundo tiene un montón de problemas pero un huevo de problemas y claro ellos la basura el teoría ambiental los políticos no saben cómo resolver las cosas no saben cómo controlar la economía la policía se ha desatado o sea el mundo actual exactamente el mundo actual correcto entonces bueno es una especie de parodia del mundo actual realmente lo que hacen es coger los fallos y llevarlos al paroxismo más brutal ¿no? para que tú lo veas es una crítica brutal a lo que vamos hacia lo que vamos una crítica sería algo en plan doce monos esto es un zasca ¿vale? esto es un zasca lleno de de palabrotas del lenguaje malsonante de maricón hijo de puta todo ese tipo de cosas es así ¿no? porque la película es un poco así pero tiene su gracia la emoción es que estos dos personajes son los más inteligentes sí, sí bueno y lo que narra son las peripecias de ellos ¿no? porque claro tienen muchos problemas no encajan bien una matistad cuando se despierta él al principio que va a hablar con unos y lo oyen hablar y como habla también no lo entiendes hablas como un maricón o sea así empiezan a tirarle piedras sí los rechazan porque claro ellos hablan un lenguaje que aún no ha pasado por generaciones de Twitter y Whatsapp algo así y los tienen por afeminados y los dicen mira si habla como un maricón si es que piensa las cosas y las en fin yo que sé ese tipo de cosas y Rita también además Rita como es mucho más lista pues se le dedica a manipular a manipular a los tíos y a sacarlos la pasta en fin y es eso o sea como el sistema los rechaza como al final bueno pues ellos se hacen un poquito no vamos a hacer un spoiler pero como se hacen un poquito un sitio y simplemente decir que yo al final llegase presidente de Estados Unidos y Rita llega a ser su mujer entonces bueno de eso va la película es una película entretenida yo recuerdo que la primera vez que la vimos yo la llevé a casa de Andrés en Paterna en Paiporta en Paiporta que era una tarde de cubatas y orégano ¿vale? y y la pusimos y si nos reímos todos mucho pero Enrique y yo nos quedamos hostia esto tiene claro imaginaos o sea entre la nube de cubatas esto tiene como chicha ¿no? esto tiene como como algo ¿no? y la verdad es que crítica social casi casi dos décadas después la hemos recuperado y ostras tú sí que es verdad que tiene y aún habiéndola recuperado dos décadas después sigue en vigencia sigue en vigencia y lo que yo veo es que cada vez más es como el libro que comentamos en el podcast de libros el de 1984 correcto son cosas que parece increíble de distopia pero que vas viendo como evolucionas hacia eso madre mía asusta un poco ver que vamos hacia eso que vamos hacia eso es una peli diversidad sí y además os hará pensar ya dedicamos un podcast por ejemplo a 12 monos que es una película que hace pensar bastante y que tiene mucha crítica esto va en plan parecido y en plan muy diferente ya más que criticar esto son zascas son zascas y es como poner como decir bueno pues vamos a exagerar los fallos que tiene la sociedad para para que los vea cualquier para que cualquiera que se ponga a ver la película lo vea sí es como que el director quería hacer hincapié mirar esto porque es posible que pase y es posible que pase es que está pasando es que está pasando ahora veréis que hablamos de cosas que no os van a sonar extrañas que está muy exagerado pero son problemas que existen hoy en día como lo de por ejemplo el presidente el presidente el presidente es un actor en verdad es en la película que no es un actor porno no un actor porno no es un luchador de lucha libre un luchador de lucha libre o sea es una estrella de la televisión no sé si eso os oiga sonando me imagino que esto os oiga sonando bueno eso ya pasó con Reagan Reagan bueno y Garmoso o sea no ha llevado a ese presidente pero también ha sido lo que ha sido porque ha salido en el cine exacto entonces este tío no es tonto porque en verdad nadie que sea tonto me refiero tonto para la media de la época del siglo XXVI pero vamos es un manipulador es un irresponsable porque él coge a Joe y se lo lleva a la Casa Blanca y le dice tú que eres el tío más inteligente del mundo porque se dan cuenta que eres muy listo y se lo lleva a la Casa Blanca y dice tú vas a solucionar todos nuestros problemas porque ellos tienen problemas muy graves y además lo dice en público este señor va a solucionar todos nuestros problemas y si no lo hace le vamos a patirar el culo muy en plan lo que hacen los políticos hoy en día o sea coges tú una responsabilidad descargas sobre otra persona y ya se apañará a él y tú ya has hecho lo que tenías que hacer y encima todo el mundo te ha jaleado y si sale mal a los leones a los leones aquí no son los leones es un circo sí le montan una especie de circo porque claro fracasa una especie de circo tipo perseguido de running man que tiene que llevar un coche contra dos coches gigantescos y aún así como el tío es listo pues más listo y ahí también está en plan de que el espectáculo el espectáculo de masa es el que mueve las masas he hablado mucho de los medios y de cómo influencian a la gente de los espectáculos de el lenguaje por ejemplo hay un momento que la gente está leyendo periódicos y los periódicos son como revistas porno hay un montón de un montón de de titulares en letras gigantescas que son titulares absurdos y tías hay fotos de tías medio en pelotas entonces claro eso es una simplificación pero si ahora cogéis un periódico cogéis una noticia en la primera página y leéis un titular que es gigantesco y dices madre mía y luego lees lo que hay dentro y poco tiene que ver totalmente diferente y fotos gigantescas una foto que te cagas hemos cogido a no sé quién y luego resulta que no era no sé quién pero no sé quién y no sé menos pero sí, sí vamos a abrir otra cerveza vamos a abrir otra cerveza porque estamos quedando ya me estoy quedando seco ahora ahí va inclina inclina que si no sale mucha espuma perdonad pero como no ha estado al campo pues hacemos lo que queremos es que ahora sí es simple ahora vamos a hacer la libertad libertad aquí total es que ahora sí es simple vale ya tenemos las dos franciscan el dunkel por cierto en otro detalle el del hermano del presidente ah sí que es otro zaska es que la película está llena de zaska el presidente enchufa a su hermano en el gobierno pero es que su hermano si todos son tontos porque el conocimiento de todo el mundo su hermano ya es que es discapacitado o sea por no decirse un normal y perdonadme luego ves a los ministros y sé que esto a mucha gente no le gustará pero parece España parece que España sí bueno son bastante tontos porque que si la ministra de cultura no no el ministro de cultura es el hermano del presidente señores el ministro de cultura es el subnormal y aún dice uno no no es que está haciendo un buen trabajo la de comunicaciones la tía ahí con las tetas al aire las tetas gordas no es que nadie es nadie tiene estudios para estar ahí y están todos y claro llega este y todos claro es expectante saber lo que dice se pone a hablar y se miran todos entre ellos y dicen ostras este tío que habla bueno primero dicen habla como un maricón pero luego a ver si me entienda esta película no va de homofobia ¿vale? de hecho del sexo que prácticamente no hablan pero utilizan la expresión la verdad es que no lo hemos visto en inglés igual no dicen habla como un maricón es en traducción al castellano pero lo dicen en plan despectivo pero como te podría llamar por ejemplo hijo de puta no insultan a tu madre insultan a ti como un friki como un friki correcto ¿no? un friki que no entiende a nadie hay un momento en el que él Joe está en un juicio y se pone a hablar sobre claro se pone a argumentar sobre su situación entonces el dibujante del juicio lo pinta como si fuera un maricón con las manos así de dado y tal y cual porque es que habla como afeminado para ellos porque ellos hablan casi no hablan hablan en plan whatsapp y joder hostia no sé qué en plan poligonero total y sí sí es así o sea el lenguaje ha evolucionado a eso sí esa es otra y claro todos entienden así pero luego hay otro detalle que me di cuenta porque la vida a veces para hacer el podcast nos lo hemos currado nos lo hemos currado pero muy currado tenemos aquí como 37 forios así que no vamos ni a mirar porque ya llevamos tres cervezas cada uno o sea que cuando la mujer está buscando patatas fritas creo en el en una máquina que quiere que sea una hamburguesa o patatas fritas y la máquina la máquina falla y dice ya le hemos dado sus patatas y la mujer que no que no y de repente le tira gas y la tranquiliza y la tranquiliza eso me parecía y también otro zask que ahí además la mujer no tenía dinero y dice es que no tengo dinero y tengo hijos y necesito las patatas y la máquina se las sopla y le tira el gas y la deja como idiotizada y cuando se va por ahí le dice y cuida a sus hijos para la madre para la madre encima o sea ese estado de indefensión sí, sí es un puntazo que está bien está muy bien yo creo que va porque bueno en Estados Unidos y se está demostrando con el tema del coronavirus la gente está abandonada a su suerte y y tienes suerte o tienes suerte y tienes medios o no tienes nada y a veces incluso con suerte no tienes nada yo en fin lo que te he comentado antes tengo una ex profesora de inglés trabajando en Estados Unidos y la chica lo que me está contando de la gestión del coronavirus es que da miedo la gente está abandonada yo me informé y toda esta gente que coge latas y cosas así es todo como una mafia como una mafia tiene como sus zonas para recoger latas y por cada lata le dan no sé si cinco centavos o algo así y las lleva a un sitio y entonces le dan la pasta y de eso puede vivir y hay sitios que tienen sus restaurantes tienen sus mendigos sus mendigos y que le dan las latas a esos mendigos y nadie puede meterse ahí es todo pero es todo por la pasta porque esa gente no puede pagar un médico a lo mejor tienes un dolor de cabeza porque yo me puse con dolor de cabeza y me acojone a ver el sistema sanitario es el primero que recibe en la película porque Joe se despierta y está muy desorientado y se va al médico él se va al médico y vamos a ser el médico es y el que es o sea le meten una factura de cinco billones de dólares que es súper caro y por una atención lamentable por gente que no sabe ni cómo funcionan las máquinas por un el doctor que le dice cuatro tonterías ¿sabes quién es el doctor? no sé me fijé yo el otro día es el en la jungla de cristal 4 sí el chico el chiquillo el chaval yo me quedé ostras sí, sí pues ahí el yerno ahí claro para empezar a meter la factura de cinco billones cinco billones le habéis dado una cuenta lo de la máquina lo de la máquina de las tres ondas cuéntalo cuéntalo no, eso que lo vean que lo vean vale, vale porque eso es una cosa graciosa pero la otra máquina cuando llega que dice la mujer ¿qué le pasa? es que me duele la cabeza y tiene como una máquina de las hamburguesas como cuando dices quiero hamburguesa con queso con tal y aprietas tres botones pues aprietaba me duele la cabeza me duele tal me duele tal y entonces lo enviaban al sitio que era que era el mismo sitio para todos para todos y luego claro cuando el tío le dice que pague el médico este el chaval ve que no tiene un código de barras que todo el mundo tiene un código de barras tiene que estar y se asusta mucho ¿cómo lo llama? está y no sé qué espérate que coja aquí en las hojas estas que tenemos aquí creo que lo ponen a ver página 251 él no está como metido en el sistema eso significa en primer lugar que no tiene dinero con lo cual no tiene derecho a nada a nada es casi un delincuente y en segundo lugar está como aparte y a todos le das un mojollón de miedo y ya van a la policía y la policía la palea y se lo lleva ¿eso? ¿os recuerda algo? sí bueno poco a poco vamos a eso el tema del control y él se paga con dinero no se paga con no sí que se paga con dinero él utiliza dinero pero en pequeñas cantidades para pagar cosas como ahora o sea tú ahora mismo puedes utilizar dinero para pagar poco sí él le da dinero no sé quién no sé ya billetes que son los billetes con el puncarra los billetes que el presidente es un puncarra súper chungo ¿de cuánto? de 100 mil o de 100 mil no sé qué de una burrada pero es eso en plan de que no que realmente la economía se mueve con un código de barras que llevan todos en la muñeca que es como su tarjeta de crédito si no tienes eso es que llaman a la policía tapalean y te lo ponen te meten en la cárcel no para él lo meten en la cárcel porque no tiene dinero bueno miento él se va a un juicio a él le hacen un juicio porque no ha podido pagar el tratamiento médico que hace y el juez baja del estado y le dice espera ¿qué le dice? le dice eres culpable es que no va a tener su abogado defensor le dice es que no va a tener pasta para pagar ni a mí y todo culpable 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 eres culpable que te cagas eso es lo que le dice el juez se baja el juez del estrado y le dice eres culpable que te cagas yo en fin yo vi eso y dije yo en Estados Unidos no sé qué pasa con la justicia pero a lo mejor es un poquito parcial igual es un poquito parcial porque que alguien de allí muestre eso viendo muchas cosas que pasan ahora es que esta peli es bastante actual o sea ¿cómo se llama? inescaneable él es inescaneable y se cagan todos de miedo es que el médico ahí venga pues ya que ya que él está este está detenido hablemos de la policía a la policía le da rezascas a Manzalba o sea yo no sé de la policía de Estados Unidos si habéis visto la serie esta de The Rookie da una imagen muy amable y hay por los policías pero en esta película ¿de cuándo? era de dos mil dos mil seis es de dos mil seis la peli o sea los policías son los más gilipollas de todos pero es que van poblados de armas y las usan y violentos es que se ve que el problema este de la policía viene ya de bastante de tiempo ¿verdad? de bastante os cuento hay una escena que bueno ellos van en un coche como los sistemas de control funcionan perfectamente a ellos los escanean porque ya tienen el escáner ya tienen el código y les paran el coche entonces tienen que bajarse del coche y huir y la policía llega al coche cinco policías rodean el coche y con armas automáticas empiezan a acribillar el coche pero sin preguntar sin preguntar con todo ese ruido empieza a acumularse gente allí y la gente empieza a jalear en plan de que la violencia como que llama a más violencia y perturba a la gente entonces hay un momento que llega un policía con un mazoca claro como ese idiota lo apunta al coche y lo dispara al revés y tumba a un avión se ve como un avión pero quiero decir que es una violencia extrema brutal y claro la gente empiezan todos a pelearse entre ellos y los policías cuando el coche explota empiezan a disparar al aire como en el oriente medio cuando están y ves ahí una especie de ordanía y dices joder esto va con muy mala leche los policías son tontos están plagados de armas la violencia está en toda parte la violencia sí sí yo creo que el tema de las armas culturalmente en Estados Unidos se lo tienen que hacer ver porque es que hay mucha gente como este señor que lo está denunciando que vamos o sea esto de las armas no es bueno y en manos de gente que no está capacitada pero parece indicar que es la policía pero tú fíjate que esta película no fue muy a ver es una comedia no claro comedia crítica pero no no salió mucha luz creo que hasta algunos sitios no querían ni ponerla la propia Fox ya lo hemos comentado al principio le hizo la zancadilla yo ya te digo o sea yo no sé cómo el director se lo salgañó para que saliera en algunos cines porque es que realmente lo que dice aparte de que sea rosera y todo esto y lenguaje homófobo pero es que ahora muchas cosas no se podrían las cambiarían eso que ha sido el tuyo ahora como no tenemos aquí abarca ya no tenemos ni idea aquí ya suenan los movers le suena de todo bueno en fin continuemos ¿a quién más le da zascas? a las grandes compañías buah sí las grandes compañías que son en la serie perdonad es que es la cerveza en la película aparecen dos grandes compañías que son Costco que es una especie de Ikea o sea para que os hagáis una idea se ve la ciudad desde arriba y la ciudad claro como son idiotas pues el mundo está casi destruido la ciudad es como un gigantesco barrio que echa bolas pero Costco es un un rectángulo hecho de hormigón en plan Ikea ¿vale? es perfecto es perfecto como que se ve como como va evolucionando la idiotez pero hay una cosa que se sigue manteniendo que son como tipo como grandes almacenes sí correcto que esto se como se apodera se apoderan se apoderan de todo hombre Costco tiene un servicio de trenes propio y una universidad de derecho porque es donde frito pendejo estudia derecho y dice joder se ha ido de Ikea a estudiar derecho quiero decir yo creo que aquí quiere decir un poco en plan de que ojo con estos que se meten donde no va a llamar y tienen mucha fuerza a ver es como que cuidado con con los medios de comunicación porque os comen el coco y se apoderan porque cuando ves la televisión que está viendo el frito pendejo frito pendejo es una televisión cuadradito sí pero es una televisión enorme una televisión de 52 o 60 pulgadas como ahora ahora buscamos televisiones cada vez más grandes y si os dais cuenta en la imagen aparecen muchísimas cosas aparte de lo que estáis viendo todo publicidad todo publicidad o en canales no sé qué pero no son canales yo me fijé y son todos publicidad y en el medio justo en el medio es donde se ve lo que se ve que es un cuadradito pequeño exacto es la publicidad que absorbe todo sí hay otra empresa que es la de Brown Do que lo de Brown Do mola mucho porque en el siglo XXVI no utilizan agua más que para el váter ¿vale? porque Brown Do ha conseguido hacerse a través de los medios de comunicación y a través de controlar el gobierno ha conseguido hacerse con la difusión de la información ha conseguido convencer a la gente que no hace falta beber agua que tienen que beber sus gatoréis ¿vale? bueno su gatoréis el Brown Do su es verde tío es verde es como ese gatoréis ¿vale? y claro y como tiene ¿y por qué hay que beber gatoréis? porque tiene electrolitos porque tiene electrolitos correcto ¿no? y los electrolitos son buenos uno claro es lo que quiere todo el mundo entonces convence a todo el mundo de que eso es lo que hay que beber eso es la bebida para todo y no solo para eso para regar las plantas para regar las plantas para todo ¿qué es lo que pasa? pues que después de varias décadas regando las plantas con Brown Do el suelo se llena de sales y se vuelve esteril entonces no tienen cosechas no tienen vegetación y se generan tormentas de polvo y tienen un problema muy grave porque la gente no puede comer ¿no? claro Joe cuando se enfrenta a ese problema les dice vamos a ver si es que las plantas hay que regarlas con agua y se ríen de él porque el agua es para el váter que el Brown Do tiene los electrolitos que lo guieren las plantas y lo guieren todo pero al final la situación es tan ridícula ¿no? porque te hace ver lo que es capaz de hacer por ejemplo los medios de comunicación contigo te llenan la cabeza de mentiras y ya no quieres saber nada de la verdad pero es que es que vamos a eso vamos a eso vamos a eso vamos a eso y al final la solución si en los medios de comunicación te dicen no, no que esto es lo mejor que esto es tan tú vas a comprar eso a beber eso pues claro pues eso pasa así ¿no? al final él claro como es incapaz de convencer a nadie de que el agua es buena lo que les dice es que es capaz de hablar con las plantas él entiende a las plantas ¿no? y las plantas quieren agua entonces todo el mundo se lo cree ¿no? eso es un poco también en plan de se dicen tantas mentiras que al final los que están en mal que no se lo creen sí 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 lo ven raro lo ven raro y le dicen no, queremos pruebas queremos pruebas entonces él empieza a arreglar las plantas con agua el problema es que claro cuando empieza a arreglar las plantas con agua la empresa del Gatorade este se hunde medio millón de despidos y se monta una trifulca que van a caer lo quieren meter en la cárcel lo quieren matar en fin esto yo creo que va un poco en plan de ojito con estas grandes corporaciones que se hacen imprescindibles y no te las puedes quitar de en medio porque si las quitas de en medio te destruyen lo destruyen todo y también ojito si dices algo que va en contra de estas empresas correcto al final te pueden machacar aunque tengas razón también dan la idea de que la gente que las dirige son gilipollas porque el de Brown 2 llama al presidente y le dice a ver el ordenador ha despedido a medio millón de personas ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando esto? y el tío no sabe qué coño es lo que pasa y dice bueno todo va automatizado y ocurre en cosas y en la bolsa la bolsa se desploma y automáticamente se monta una refuelta ahí lo meten otra vez pasa de ser asesor del presidente otra vez a la puta cárcel y ahí porque se ha llevado todo al final se demuestra que tiene razón porque empiezan a crecer plantas de milagro de milagro de milagro pero empiezan a crecer plantas claro pero todo viene de ahí o sea porque él ha convencido tú fíjate la situación él ha convencido a la gente de que puede hablar con las plantas ¿no? y al final porque claro porque diciendo que si las regas con agua crecen no se lo creen no se lo creen tienes que decir una mentira una buena y biote estando en idiocracia pues te hace no pero te hace mucho que pensar sobre lo que pasa hoy en día o sea ¿cuántas mentiras nos dirán para que nos creamos algo que no somos capaces de asimilar? exacto es que te hace pensarlo te hace pensarlo y ya lo digo el tema este de Lebron esto es muy divertido o sea si veis la película que yo os la recomiendo os vais a reír mucho con Lebron porque no les sacas del argumento circular de los electrolitos y hay una reunión de alto nivel en el gobierno de Estados Unidos entre los secretarios de Estado y Joe y es que nadie ni el de tecnología nadie son incapaces de salir del círculo de Lebron no es bueno porque tiene electrolitos y es electrolítico porque es bueno después de 200 años de machacaje ahí de es que esto es lo que es en fin y de que el agua es para el váter claro por supuesto quiero decir que en fin da un poco da un poco que pensar da un poco que pensar y luego pues no sé yo hablaría ahora por ejemplo del ejército el culpable de toda la situación de la desgracia del del ejército al principio porque si la verdad es que lo trata con bastante respeto no es como la policía la policía le da por todas partes porque son idiotas él se escapa de la cárcel porque convence a un policía de que se tiene que ir de que es libre o sea y las policías son gilipollas al ejército lo pone de otra forma lo pone más como corrupto por ejemplo pero lo pone así porque es como que está todavía no ha llegado a la sociedad idiocrática a la idiotización en la época actual a la idiotización que aún así los pone como que hacen las cosas como vienen no tenemos esto pues buscamos a este tío y ya está sí bueno también a él lo cogen y lo dicen muy claro porque en caso de que todo falle nadie nadie las culpas no se las puede echar no tiene familia eres tan mediocre y tan poca cosa que en fin ahí yo reflexionando un poquito sobre yo que sé por ejemplo a nivel particular yo he buscado al final un puesto en el que no tengo problemas he tenido trabajos muy guays pero que he tenido muchísimos problemas y estoy en un puesto donde no tengo problemas y es un puesto mediocre y al final dices joder es que es verdad es que al final te impulsan a eso te empujan no me quiero complicar la vida pero es porque no es porque te la compliques tú porque si tú te complicases la vida pero luego acertas lo que ha pasado y los jefes no te echan la culpa es como por ejemplo pongamos un delineante por ejemplo por ejemplo ¿por qué me has dicho eso? no sé vale se hace una finca y falta poner una puerta primero la culpa ¿a quién va? pues al aparejador ¿cómo que no has puesto la puerta en una cocina? pero el aparejador dice no, no es que la culpa es del albañil y el albañil dice no, no pero es que la culpa es del delineante al final es como que la culpa va siempre al mismo el labor más débil entonces para quitarte ya historias dices mira prefiero ponerme en un puesto sin responsabilidad sin nada y quitarme rollos de encima la película va un poco de eso hay un mensaje al final bueno ya lo vemos al final del mensaje continuemos continuemos con lo que indica el cine buah habla tú habla tú porque te encanta el cine el cine es que ahí es los que son cinéfilos ahí verán el Zaska casi más grande de toda la película sí que es broma sí que es broma porque el protagonista está como en la escena de Verso al futuro que ve una pancarta y pone as culo que es la película que lo está petando culo y el tío dice ostras voy a verla se mete en el cine y es eso es un culo durante dos horas que se tira pedo y todo el mundo se parte el culo viéndolo y dice esto es absurdo o sea hay un Zaska hay un Zaska ahí en plan de ojito con lo que estáis haciendo que fíjate el cine de ahora como es basura orca y que me perdonen los orcos pero basura orca porque va degenerando y va degenerando y va degenerando a un culo que se ve de espaldas que se tira pedos y la gente riéndose y es todo es absurdo total y la gente está ahí y ha pagado todo para ir a ver la película y luego espera los programas de televisión ah bueno sí hay mis pelotas hay mis pelotas hay mis pelotas es un tipo jackass jackass sí tipo jackass que la gente se dedica a pegarle patadas en las pelotas a otros y todo el mundo se ríe muchísimo o el tío cae y se cae justo en las pelotas y oh qué daño no sé qué es lo más bueno que hay en la televisión es lo único creo que hay en la televisión salvando las distancias gran hermano el de las cocinas la isla de los no sé qué es que al final no se dan patadas en las pelotas pero es el paso anterior los programas estos de vídeos chorras que se caen a ver yo veo programas de vídeos chorras yo veo uno que se llama ciencia para aficionados que es de vídeos chorras bueno ahí vamos a te explicar pero ciencia para aficionados te explican los principios físicos que hacen que te revienten las pelotas es así pero ellas te están vendiendo por lo menos te explican pero yo qué sé sí en el siglo XXVI la gente ve en una pantalla de 50 pulgadas lo que ve no es más que un 40 por 30 porque todo está en publicidad y encima son cosas violentas un lenguaje suez la publicidad es cuanto más brutal mejor hay un anuncio de publicidad que yo me quedé un momento que pone bye 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 es un 3x3 que es la palabra que es compra 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 es así y encima con es que mola mogollón es que no sé qué yo el otro día estaba viendo la televisión la cadena esta que cuando no está haciendo anuncios pone la película no sé cuál es 13 o una de estas y estaban haciendo un montón de anuncios y yo pensé a ver si ahora viniese un extraterrestre como un extraterrestre espérate yo es que estoy si viniese un extraterrestre y empezase a ver la televisión diría en este planeta que hay gente que intenta convencer a otra gente para comprar cosas comprar cosas correcto así es el mundo este correcto que si compra un coche que si viajando sacas la manita con el aire no sé qué comprate un no sé qué marca es que si compra pañales para niños que si compra no sé qué es todo comprar intentar convencer a la gente para comprar algo y me quedé flipado y luego pusieron dos minutos de película a ver y volvieron los anuncios no haces un anuncio para que no te compren nada sí, sí está claro pero es que no vi película no vi película luego lo quité porque me harté de los anuncios pero pensé eso si viene un extraterrestre y ve esto bueno lo podemos hacer de otra forma cogemos tu televisión ponemos la película en el centro y alrededor todos los anuncios ¿qué te parece la idea? pues ¿eh? ¿idiocracia? sería más barato sería más barato ¿idiocracia? no, al final al final en fin es un poquito la evolución ya estamos diciendo que bueno parece que esta película quiere avisar de algo no está todo tan exagerado pero por ahí va por ahí va el tema y se ve que quiere avisar que y oye yo creo que ya hemos hablado mucho y si intentamos por ejemplo llamar a Valcam ¿qué pasa? a ver si está a ver si está venga, llévales llévales vamos a echarle una bronca ¿tienes ¿latavoz? creo que sí bueno en primicia Valcam que está retirado por un tema truculento que involucra armas automáticas unos rumanos cabreados en fin ahora veremos si quiere participar y si quiere decirnos algo sobre, ya os digo sobre idocracia y bueno os animo a verla os animo a verla aunque solo seamos 10 minutos para que nos pongáis sacando y luego cogéis en nuestra página y lo decís esto es una mierda de película o lo que sea ¿vale? pero espera, espera que vas a salir en antena ah, ya está ahí ya está ahí ponle, ponle, ponle a ver si te oímos a ver si se pone el altavoz este venga ¿sí? ¿me oyes? dime o sea que aquí hay algún problema de comunicación no sé a ver a ver no me ha colgado bueno hay que echar al becario que solo se está en la cima ¿llama o no llama? están llamando están llamando ¿qué hago? ¿qué digo? para que la gente nos aburra ¿me oyes? a ver hola breco, breco ¿me oyes? pero no te oímos pero no te oímos tío pon el hola ¿nos oyes? sí ¿valcam? acercado, acercado al móvil bueno, tío ya, es por el teléfono escucha bueno, bienvenido a Fan Kingdom 2.0 te hemos llamado te hemos llamado para preguntarte tu opinión sobre una película que sabemos que has visto tío Idiocracia ¿qué nos tienes que contar? bueno, es a donde vamos aboncados que lo sepáis bueno, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? pues es un una clara la presentación de lo que nos espera lo que nos espera sí, lo estábamos comentando Enrique y yo que va como muy avisando en plan exageración de lo que está pasando para que bueno y cuéntanos tío ¿cuándo la viste por primera vez? pues en verdad no sé si puedo decirlo pero la descargaste hace mucho tiempo que la descargaste ay madre pero no pasa nada Jesús, Mani y José porque nunca nunca llegué a verla hace mucho tiempo porque me la he comentado a alguno de vosotros y la verdad es que no me atraía mucho y dije bueno, la tengo ahí guardada y era unos meses no sé en Movistar creo que era no sé en qué plataforma de las que tengo me apareció y dije hostia estaba ya en marcha la película y la dejé y digo hostia eso parece interesante y me la puse desde el principio para verla enterita y la verdad es que es una crítica a la sociedad actual muy interesante y muy buena coincides con nosotros tío coincides con nosotros muy bien muy bien eso te da te da Pablo tío porque es igual que se siente no estando en el podcast de hoy que se siente que se siente no estando da igual pero como estoy yo pago bueno que sepas que vas a tener que editar esto tú y lo estamos grabando con un móvil que malos sois al final no habéis hecho caso con los programas por lo que veo bueno ya hablaremos ¿qué programas? ¿tenemos una programación? no los programas no los programas que los dice para grabar es que no pues eso es su casa que no que programas tío no sé es que está dopado no le hagas que está dopado está drogado es el nolotil es el nolotil está drogado hasta la ceja y no sabe lo que dice bueno oye que sepas que no le hemos contado a la audiencia el tiroteo con los romanos eso ya lo decirá el juez no te preocupes tío no vamos a decir ¿de qué? que no que no lo hemos contado lo del tiroteo con los romanos no te preocupes o sea las heridas y todo eso y así ya hemos explicado un poco que lo que te ha pasado ¿vale? en plan de bueno ya sabes lo de la persecución con los coches lo de las mujeres ucranianas en fin ese tipo de cosas ¿vale? todo esto ya lo editaremos y bueno ya lo editarás y entonces ya arreglarás tú lo que tengas arreglarás lo que tengas arreglarás no te preocupes bueno muy bien chico ¿estás bien o qué? sí sí bueno estoy con dolores y bueno lo típico aquí aquí aguantando hasta el jueves que me vuelven a pillar y a ver si ya me lo quitan ya se sabe las balas de un doom es lo que quieres tío guardate las balas de recuerdo guardate las de recuerdo guardate las de recuerdo sí sí yo la guardo son 13 total 13 bueno bueno muchas gracias por tu colaboración eso muchas gracias por tu participación tío nada chicos a muchos hablamos mejor a ver hasta luego adiós 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 bueno hasta aquí el sin par que falta vale convaleciente un tiroteo en fin no creo que tenga que editar mucho que lo va a cortar porque no no en fin de que estábamos hablando aparte de que no se termina de hacer reza de que no hay cerveza vale sí que más otros temas que tocan en la peli vale la destrucción del entorno ah bueno si habéis visto Wall-E las montañas de basura de Wall-E en esta peli aparece algo muy parecido pero además 10 años antes empieza te mete en la situación con una avalancha de basura una avalancha de basura correcto que están almacenando la basura y llega un camión y tira ahí y empieza la avalancha de basura y entonces es cuando aparece ya nuestro protagonista ya en el mundo en el 2000 él está en lo alto en su cápsula en el siglo XXVI en el siglo XXVI y bueno pues eso lo típico a otra cosa que va el consumismo a lo bestia pues lleva bueno y eso que la gente es gilipollas lo cual a mí me suena lleva a la destrucción del entorno por lo menos ahora eso se está erradicando un poco se está pensando más en bueno pero porque pensamos cuando empecemos a bajar el cociente intelectual claro claro la cosa cambiará porque todo será como dicen ellos me mola la pasta que es un mantra que repiten todos los personajes me mola la pasta y me mola la pasta y todo lo demás es el segundo están como en segundo plano y entonces además se acercan a otro y dicen a ti también te mola la pasta y dice pues sí pues somos muy parecidos y entonces otro dice sí pero nada de maricona hasta el fin el desarrollo de la película pero es es como un mantra que tienen y yo hoy he visto entre el tema de la basura y el tema de la agregación pues he visto he visto volí y el tío que hizo volí seguro que dio esta peli esta y dijo pues vamos a morir porque las montañas son iguales las montañas enormes basura en el futuro en el futuro y la gente se y si te fijas en volí también es una cosa así la gente acaba se acaba abandonando el planeta porque está chingados y sentados ahí sin hacer nada sin pensar sin nada no nos hemos puesto a mirar si hay algún nexo entre las dos películas ahora no sacó ideas desde luego volí ha tenido un exitazo que no ha tenido biocracia también por otro modo pero es distinta pero pero si tira más hacia el sentimentalismo y todo eso bueno si es es Pixar son genios en lo que hace yo tengo que decir The Wall-E ya que nos estamos yendo por las ramas que Jimmy Jimmy nos vamos por las ramas alerta de spoiler pues pues lo que iba a decir que bueno yo el principio de la peli no se dice nada y sin embargo a mi me encanta porque es que las emociones que le ves al robot en la casa creo que habría que hacer un podcast solo para Pixar bueno de Pixar pero si hablamos de Wall-E tendríamos que hablar también por ejemplo de cortocircuito porque es que yo la vi hace un par de días y como mueve las cejitas y tal dice ostras que esto es como un Wall-E pero no nos vayamos vale vale no nos vayamos por las ramas que luego nos critican hay gente que nos critica porque nos vamos por las ramas no lo entienden pero a ti te dicen que te vas por las ramas a mi que aburro o sea puede ser peor puede ser peor en fin que más hay que decir no comprenden que cuando hacemos los podcast llevamos cuatro cervezas bueno vosotros no en particular este si en particular este si porque como no estaba el camp pues hacemos lo que nos da la verdad pues ya está o sea es lo que hay en fin que más teníamos aquí apuntado aparte de la excepción del torneo ya estamos casi al final tío yo he apuntado aquí los cabrones que hay cabrones en toda la película o sea si que es verdad habla tú habla tú que llevo mucho tiempo hablando a ver primero nada más empieza cuando aparece en el mundo en el 2026 no en el siglo XXVI que se va a ver aclararse un poco dónde está y los primeros cabrones los que hay ahí que son unos vagabundos lo que dices tú que hablas que hablas como un maricón como un maricón no sé qué la policía el presidente el presidente que en un mitin le dicen eh cabrón no sé qué y se ha caído una metalla que se cae a todo el mundo no me los cargo luego la gente que en plan en el circo este que montan que lo único que quiere es el pan y circo carnaza y que se lo carguen y cabrones ahí sí yo en fin creo que lo apunté por lo que estoy leyendo así con el ojo y que le dejo derecho que hay mucha mala gente ¿vale? y los encuentras por dos partes en la película Salen y bueno porque a cada uno que te ayuda porque al final le convences o porque le nace pues hay un cabronazo hay un personaje que es el upgrade este que es el chulo de Rita que al final viaja al futuro porque porque no puede admitir que Rita se le haya escapado y no le pague esa puta me la va a matar y no sé qué la groña al final es como que va por la pasta por la pasta por la pasta es como el el mensaje casi subliminal de toda la película que es la pasta la pasta la pasta me mola la pasta me mola la pasta sí sí es que es así y bueno todos van a por sus intereses porque hasta el abogado que es su abogado frito pendejo frito pendejo frito pendejo lo está defendiendo y no tiene pasta para pagarle sí sí es que no sé qué no tiene pasta a ver a él lo meten en la cárcel porque no tiene dinero no por otro motivo y además lo dicen varias veces si no tienes dinero acabarás en la cárcel que eso y al final es que todos se van a por la pasta por sus intereses que es es lo que está pasando sí sí no es lo que pasa parece que seamos un poco cenizos pero joder no es como una la película apunta maneras son de estas películas que parecen muy inocentes y muy cómicas pero tienen un mensaje muy fuerte y muy idiotas pero sí pero tienen el mensaje ese y bueno ya solo nos queda hablar del final al final hay 10 minutos donde se da un mensaje amable y optimista después de de todo el estar lo que está bien es que el optimista es el narrador sí es el narrador porque el narrador es una voz en off que está muy bien yo tengo aquí porque a mí como me encantan los datos y aburrir pues tranquilos que yo lo paro yo lo paro pues nada el narrador dice algo así como puede que Joe no salvara a la humanidad pero puso la bola en movimiento y eso no está mal para un mediocre yo creo que aquí el director habla por sí mismo sí yo creo que habla por sí mismo y en plan de esto es como mi como mi como la bola que pongo yo aquí en marcha para un poco pues para advertir lo que empecé con Bibis and Badhead esta crítica y hacia lo que vamos y cómo está generando todo y cómo la policía va a peor y cómo el cine va a peor y cómo todo va a peor y cómo el dinero cada vez tiene más pues todo esto lo estoy denunciando un poquito sí es una película denuncia pero en plan cómica y que parece que no está denunciando pero lo está haciendo y bueno y tiene pues eso los mensajes esos que decimos en plan a ver leer sí Joe dice leernos de maricones y tampoco escribir eso hay que grabárselo en la cabeza ¿vale? y luego dice la gente escribía películas que tenían historias de forma que te importaba de quién era el culo y por qué se tiraba a peor eso es muy de es muy de tal también dice hay un momento que dice dile a la gente que lea libros y que estudie y que use el cerebro ¿no? y ya acaba con el mundo se va a la porra porque hay gente que se conforma con pasar desapercibido que es lo que estábamos hablando ¿no? esa es una parte muy importante porque es lo que ahora está haciendo la gente no quiero problemas me planto aquí y no quiero responsabilidades ni problemas ni nada pero al final lo dice en plan de a ver esforzados un poquito leer escribir intentar hacer algo creativo no os ocultéis y oye si os tenéis que ocultar pues lo hacéis pero intentar aunque seáis unos mediocres intentar poner ahí vuestro vuestro granito de aire intentar trascender de alguna forma que no vais a cambiar el mundo hoy para mañana pero no llegaremos a esta sociedad claro no llegaremos a la ideocracia y yo creo que ya hemos hablado un buen rato ya hemos hablado un buen rato nos hemos pulido las 38 páginas que tenemos aquí y bueno y las 4 Francis Caners llevamos una hora y 10 minutos hablando yo creo que yo recomiendo esta película si yo también yo también porque me sorprendió yo esperaba una idiotez que yo la quería ver en su momento para que no me incordiara mientras me tomaba mis 5 cubatas de ron y me incordió me incordió incluso borracho me incordió y cuando estás subida la ves y haces un análisis un poquito extenso la verdad es que tiene cosas muy interesantes es recomendable es recomendable y esloce un poquito con el tema de las distopias de las que ya hemos hablado aquí en Fan Kingdom y también con cosas que no hemos comentado por ejemplo este mensaje que da el director a mi me recuerda tú sabes la película esta de Sacker Punch Sacker Punch al final hay una chica que dice tienes todas las armas lucha lo dice el viejo quien sea ahora tienes las armas lucha entonces es un mensaje parecido en plan de a ver no te rindas tío o sea no tienes nada que perder dale callo un poquito y en fin y yo creo que va por aquí que por cierto de Sacker Punch también tendríamos que hacer un podcast lo que pasa es que lo haremos tú y yo porque nadie más que la va a participar yo recuerdo que fuimos a verla al cine y fuimos tres bueno Andrés tú y yo Andrés sí que se sumará seguramente seguro que se suma porque fue fue brutal una revolución fue brutal luego llevamos a más gente a verla pero no nos comprendieron como siempre como siempre como siempre pasa nosotros somos los los que se quedarán la inteligencia la inteligencia los que se quedan ahí no nos hemos quedado Jimmy corta esto corta Jimmy corta muy bien pues terminamos pues nada como dice Jimmy las despedidas las despedidas es verdad a ver vamos a despedir muchas gracias Pepe por estar en este podcast ah gracias muchas gracias Enrique por estar en este podcast nada nada muy agradecido por cierto nos quedaron dos cervezas entonces vamos a cortar el podcast y nos lo vamos a beber así que acabamos bueno diciendo adiós ¿qué pasa aquí? ya bastante no debería trabajar